Vamos a resolver el problema de Apolonia. Primero construimos tres circunferencias. La primera centrada, por ejemplo, en este punto de radio unidad. La segunda circunferencia centrada quizá en este otro punto de radio, por ejemplo, 2. Tenemos la tercera circunferencia centrada en este punto, por ejemplo, y de radio, pues, 1.5. Bien, buscamos una circunferencia tangente a estas tres. Para ello, primero localizaremos un punto que equilice de estas tres circunferencias. Utilizaremos la función auxiliar PDQ. PDQ permite encontrar un punto que equilice de tres elementos. Aquí los elementos son las circunferencias. Vértice 1, circunferencia 2. Vértice 3, circunferencia 4. Vértice 5, circunferencia 6. Las circunferencias son 2, 4 y 6. Por tanto, buscamos un punto que equilice entre los elementos 2, 4 y 6. Entonces, pues, pedimos un punto que equilice de estas tres circunferencias. Vamos a señalar un punto aproximado, por ejemplo, este. Y ya la máquina responde con el punto exacto, dentro de la precisión de los cálculos que se realizan. Este punto equilice de estas tres circunferencias. Ahora vamos a generar, centrando en este punto, una circunferencia tangente a las tres, que resuelve nuestro problema. Centro de la circunferencia. Lo señalamos, aceptamos. Y ahora lo que queremos es que el radio sea la distancia media a las tres circunferencias desde este centro. Esto se utiliza, se calcula, mejor dicho, con la función auxiliar dm. dm, 2, 4, 6, da la distancia media del punto donde estamos a las tres circunferencias que tenemos ahí. Con esto ya hemos construido la circunferencia tangente que resuelve el problema de Apolón. Cualquier movimiento que hagamos en los centros de las circunferencias iniciales, el programa responde adecuadamente. Gracias por ver el video.